Baby, please don't go El máster de Miami vio retirarse a muchísimos jugadores Ahora Fernando González decide ponerle fin a su carrera también en este torneo Vamos a vivir la nota que Soles Jiménez le hizo al bombardero de la reina Y no sabemos bien si como exjugador o todavía compitiendo Bueno Fer, empieza una nota bastante particular Porque no sé si le estoy hablando al tenista o al extenista Pasó muy poco tiempo, ¿cómo te presentan? Como extenista profesional Pero no sé, pero uno igual sigue siendo tenista Lo que pasa es que la diferencia es que sigue siendo profesional o no ¿Quiénes son tus cinco amigos del tenis? Si tenés que nombrar a cinco Cinco, el Chucho Casuso, Somazú, Mónaco, Chela Conseguiste Juegos Olímpicos, once títulos ATP Tenés ganados en dobles Como que ganaste todo Fer No, no gané todo, faltaron un montón de cosas Dile lo máximo que tenía ¿Cuál es el jugador al que le ganaste más veces? El Chucho será ¿El Chucho? No sé ¿Y al que nunca le pudiste ganar? A Davidenco ¿Esa es la espina? Sí, me ganaba siempre, pero sé, no podía ¿Qué es lo que menos te gusta del tenis? El andar con el bolso en los aeropuertos O el hacer maletas, esas cuestiones ¿Cuál es el partido más importante de tu carrera? Juego Olímpico y la final de Australia Open Y perdí las dos ¿Qué es lo mejor que te dejó el tenis? En cuanto a profesión, no sé, disciplina Autodisciplina, es súper importante Conocer el mundo, conocer cómo funcionan distintas ciudades Ese intercambio de experiencias me ayudó mucho a mí como persona Y este fue nuestro humilde homenaje a Fernando González El chileno que rompió fronteras y se hizo querido No solo en Sudamérica, sino en todo el mundo Fernando, de corazón, que disfrutes muchísimo esta nueva etapa Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene Con todo el tenis mundial, acá, en Fox Sports ¿Qué solicitado estás, eh? ¿Eso para qué, Nanette? Se va, se va Mucha expectativa por verlo a Feña Que además se tomó el trabajo de competar Pufo, ¿te podés callar que estoy haciendo los copetes? ¿Estoy bien acá? ¿Vamos a pegar un roquetazo? Poder acompañarlo a lo largo de este torneo Torneo Copeteate algo, Tincha Fernando González está entrando al... Y esta es la crónica de un adiós Bueno, Feña Feña, estás buenísimo ¿No dudabas? Todo Andá tranquilo que hasta el baño no te sigo Ajítame un momento Te事 Tampoco 44 40 40 40 42 42 52